Todos miran su belleza y todos miran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo trae que la miren dentro donde hay sentimiento Y todos miran su belleza Y todos miran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo trae que la miren dentro donde hay sentimiento Más que money, money quiere Sentimiento Más que discoteca quiere Sentimiento Más que una aventura quiere Sentimiento Más que labia monga quiere Sentimiento Pero que más que money, money quiere Sentimiento Pero que más que discoteca quiere Sentimiento Pero que más que una aventura quiere Pero que más que la vida no la quiere Y que la lleven de la mano en los peores tiempos Y que la entreguen toda la vida en el verso más intenso Y que la lleven al altar Y que el amor sea el fundamento Ay, el fundamento Y cuando abras la boca ves que te inventas Que no solamente es algo, lo la dulce menta Aguenta de todas las pasiones que sienta No mientas y por ella el corazón te revienta Es tan difícil encontrar quien te asegure, te jure Un hombre que para siempre dure La chica tiene pa' llevarte a la nube Pero ella crea que hay un chule Todos miran su belleza Y todos miran su cuerpo